Podrían aventar o dejar cuerpos sin vida Mira wey, ok, allá en el cerro, se vio una luz Mira, otra vez Ah cabrón, aquí se ve en mi cuadro Wey, ¿oíste? Sí No, cabrón, no pones No, mami, no, mami, no, mami, no, mami, se escuchó Bueno, acá No, vay, te puedo indicar Wey, tienes hasta vidrio wey ¿Estás bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. ¿Qué pedo? ¿Qué fue? Fue otro amigo, güey. ¿Un golpe? Sí. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. 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 Hola, niño, niña. ¿Te podemos ayudar? ¿Qué? Oh, je... Oh, je... Oh, je... Wow. Oh, mames, no, mames, no, mames. El bote, el bote, el bote. ¿Se cayó? No, 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 no. ¿Qué? Es que el bote que estaba ahí se movió. Lo vi que lo grabé. Lo grabé, güey. Se movió. ¿Qué pasó? ¿Se movió? ¿Este? No, no, no. ¿Este negro? ¿O este? Se fue hasta allá de que lo movieron, hasta allá. ¿Se sabe? No, no, mames, güey. Yo lo juro, Dionísio, lo grabé, el bote. Yo lo vi, que recorrió de ahí hacia, hacia el otro lado. Se está empezando a bajar la temperatura a mi noche en Maricho ¿Otra vez? Juan, entró otra vez, te dije. Quédense aquí, quédense aquí voy ya Juan. Cuidado. Quédense aquí. No mames. No mames. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Güey, lo grabé. ¿Qué pasó? Este bote, güey. ¿Estaba ahí? Es que si es un niño está jugando con nosotros, güey. Estaba aquí, güey, te lo juro. Porque mi toma lo va a tener, güey. No mames. Hay un baño acá, güey. Pero no puedo acceder a él. Hay otro como un cuartito. ¿Eh? Hay otro som. No puedo acceder a él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esto está muy fuerte, incluso. Mira, acá hay bajada. ¿Qué es? Ah, mía, acá hay un cuarto, güey. ¿Qué pasó? No. No sé, pero ya estoy grabando de nuevo. Qué paso, güey. No. ¿Sabes? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero que nos haga daño, güey ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Eso fue una risita, güey! ¿Se escucharon? Sí Una risita, güey Como de niño ¡Hola niños! ¡Gracias! 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 No mames ¡Gracias! 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 No lo puedo creer en mi mamá. Volví a decir otra cosa, güey. Sí, pero no la entendí. No, yo tampoco la entendí. Está muy fuerte, güey. Es raro. Porque si es un niño... Luego mira lo que hay en el árbol. Y he visto en este lugar... Sí, el peligro. Varias cintas de peligro. En rojo, güey. ¿Tú sabes lo que significa cuando hay cinta en rojo de peligro? Cuando no es cinta amarilla. Sí, 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 lo sé. Gracias, güey. ¡Suscríbete! 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 Me parece que estará como una... ...casetita de vigilancia. ¿No? Sí. ¡Ay Dios! La temperatura está bajando muchísimo. Muchísimo. Escribe la temperatura está mas... ...o la temperatura está en la temperatura. Escribete. No, es rico! ¡Vaya! No, 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 no! ¡Para ver! No, no, no! Allá está el árbol que dicen que cayó un rayo De dónde salió Yo no vi llantas De dónde salió Yo no vi llantas Yo no vi llantas Yo no vi llantas Allá hay, pero otra llanta Algo cayó del árbol Mira, ven, acá hay otra llanta No mames Ya se te acabó Ya No mames ¿Sabes qué? Yo creo que nada más llegamos acá al árbol Y nos regresamos, güey Mira, justo aquí, güey Fue justo aquí Donde cayó el rayo, güey Se dice, familia Que justo en este árbol cayó un rayo Por lo que dejó el árbol así No sabemos si Si haya sido cuando todavía el Este parque estaba Acá, abrón Como que vi algo acá, eh La mesa Mira allá No hay juegos No hay juegos ¿Qué es eso? ¿Juegos? Eso es como un juego, güey. Creo que este ya es el final, güey. La temperatura ya está muy baja, güey. Siento mucho frío. A pesar de que traigo guantes, mis manos ya se me están congelando, güey. Y no sé ustedes, pero yo creo que hemos obtenido bastante actividad paranormal por esta noche. Hemos escuchado de todo, escuchamos golpes, escuchamos niños, escuchamos lamentos, escuchamos quejidos, escuchamos de todo. E incluso la llanta de ahorita fue bastante, bastante increíble. No lo puedo describir. No puedo, no puedo siquiera encontrar una razón por la cual haya salido esa llanta. No sé de dónde salió. Si quizá ya estaba parada en algún punto que no vimos y el aire empezó a moverla a tal punto que se escuchó que rodó. Esa es mi explicación más lógica. Porque de otra manera no lo puedo describir. No puedo encontrar un motivo, ¿no? Creo que ya son altas horas de la noche. Es muy tarde y se está poniendo bastante frío. Así que yo creo que es momento de regresar. Es momento de irnos de este lugar. Pero quiero agradecerles de antemano a todos ustedes por habernos acompañado en la primera y en esta segunda parte. Y que hayan disfrutado del terror. Quiero recordarte también que si eres nuevo en este canal vayas y te suscribas. Y actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún nuevo video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. También puedes seguirnos a nuestras cuentas personales. Kevin Barranco, Camarados Extinto y Fabio Adauco. Esto ha sido todo por hoy, familia. Recuerden que nosotros somos Archivo Extinto. Y con nosotros. Con nosotros extingues tus miedos. Nos vemos en una noche más. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.